Intro, autoexploración, con una mirada hacia el interior Buscando crecer para ser mejor, con la mente clara en cada decisión Sin intención de molestar, el objetivo es entregar a todo aquel Que vino a escuchar un contenido que te haga pensar Aunque es un camino complejo, sigo al frente y yo no me quejo Tortarme no me dejo, el mayor rival está frente al espejo Aprendo cada vivencia, guardando la experiencia de los errores y consecuencias Que me seguían con frecuencia, conexión con el creador Y con todo lo que fluye a mi alrededor, encuentro la sanación interior Para proyectarla hacia el exterior, en una letra con mensaje Con signos grabados como un tatuaje, pon atención a lo que traje Pon el cinturón en este viaje, querer es podernos retroceder A pesar de lo que pueda suceder, aquí todo es posible si puedes creer Nunca es tarde para renacer y ver un nuevo amanecer De los errores aprender, verás que se puede hacer Sin nada que temer Autoexploración, miradas al interior, crecer para ser mejor Un nuevo amanecer, donde puedo renacer Sin nada que temer Autoexploración, miradas al interior, crecer para ser mejor Un nuevo amanecer, donde puedo renacer Sin nada que temer Rimas con efecto, ritmo perfecto, mi lápiz fluye en el trayecto José escritor sacando intelecto para dejar semilla en el texto Una frase para sembrar y que tu mente no pueda olvidar El contenido que voy a entregar en cada tema que vas a escuchar Octava zona, represento Rap chileno, el movimiento que defiendo con argumento Y lo mantengo en el tiempo Contento, atento, a paso lento Seguro no me quedo en el intento Esto me apasiona, yo no te miento De seguir el camino, no me arrepiento Voy de frente sinceramente, consciente de mente Letra influyente, creyente potente Frecuentemente voy tirando en frases donde quiera que voy Para quedar en la memoria Escribo para cambiar la historia Contaminada por la escoria que se atraviesa en mi trayectoria Sigo el frente, no me detendré Perseverancia, trabajo y fe Mezclado con estilo reggae Es lo nuevo que traje para usted Tengo bien clara la visión Seguimos cumpliendo la misión Dejando el alma y el corazón Plasmado cada canción Autoexploración Miradas al interior Crecer para ser mejor Un nuevo amanecer No te puedo renacer Sin nada que temer Autoexploración Miradas al interior Crecer para ser mejor Un nuevo amanecer Donde puedo renacer Sin nada que temer Rasp con efecto, ritmo perfecto Mi lápiz fluye en el trayecto José escritor sacando intelecto Para dejarse niña en el texto Y voy de frente sinceramente Consciente de mente Letra influyente, creyente potente Frecuentemente voy Voy, 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 voy En el gallinero José escritor DJ SQS en la casa Muchas gracias